Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La diada cobra protagonismo en este 11 de septiembre, el día en que se cumplen 11 años de los atentados de Nueva York y Washington. Aquí también colea la entrevista en televisión a Rajoy, que hoy ha recibido la visita del primer ministro de Finlandia, uno de los más reticentes a ayudar a los países del sur de Europa. Enseguida os lo contamos aquí en las dos noticias, pero antes, una imagen. Los sindicatos no quedaron nada convencidos con la entrevista de Rajoy. Creen que no tranquilizó y que dejó muchas dudas por resolver. Lo han dicho en la presentación de los actos. La diada de Cataluña ha estado marcada por la manifestación independentista de esta tarde en Barcelona. En la marcha ha participado un millón y medio de personas, según los Mossos, y 600.000, según la delegación del gobierno. Entre ellos, algunos dirigentes socialistas que se han desmarcado de la postura oficial del PSC. El Pepe no ha asistido. Eurovega se ha topado hoy con la Iglesia. El presidente de la conferencia episcopal, Rocco Varela, en la presentación de un plan pastoral para los próximos dos años, se ha referido al macrocomplejo de Adelson para advertir de los riesgos que implica para la moral. Más, la polémica rodea al toro de la Vega, que se celebra cada año en Tordesillas, en Valladolid. Esta es la imagen... Y según acabamos de saber, hombres armados han intentado asaltar el consulado de Estados Unidos en la ciudad libia de Benghazi. Todavía no está claro el motivo, pero podría estar relacionado con otro episodio similar que se ha producido hoy en la embajada de Estados Unidos en el Cairo. La semana que viene Manhattan vivirá otro aniversario distinto al de hoy. El día 17 hará un año que el movimiento Occupy se instaló en Wall Street, exigiendo un reparto más justo de la riqueza. Desde entonces, los campamentos de Occupy se han ido extendiendo por 45 países y también se han ido desmantelando. Hoy han desalojado las últimas tiendas de campaña Occupy que quedaban en el mundo. ¿Por qué dos personas que tienen el mismo tipo de cáncer responden de forma distinta al tratamiento de quimioterapia? Es una de las preguntas que los científicos llevan años haciéndose. Y un equipo de investigadores ha descubierto que la clave está en que las células cancerígenas son parecidas a las de los embriones, que se reproducen rápido y saben protegerse. Los Juegos Olímpicos de Londres han sido escaparate de una de sus últimas obras, el centro acuático. Pero la imaginación desbordante de Zaha Hadid, una de las arquitectas más famosas del mundo, se ha plasmado también en Alemania, en Austria, en Dinamarca, en Francia y aquí en España. En las dos noticias hemos estado en una exposición en Madrid que nos acerca a su universo creativo. También hoy se han luchado y se han traído 42 medallas, 8 de oro, 18 de plata y 16 de bronce y hoy han llegado con ellas de los Paralímpicos.